La Corporación Municipal celebrará pleno el próximo lunes. Una sesión con 14 puntos incluidos en su orden del día, entre los que destaca la modificación de las ordenanzas fiscales para 2015. El portavoz del equipo de gobierno ha recordado las principales líneas del proyecto elaborado que incluye la bajada de un 1% en 20 de las 30 tasas municipales y la congelación del resto. Pedro Martín asegura que la rebaja supondrá un beneficio para los ciudadanos. Son ordenanzas en las cuales se van a bajar los impuestos, las tasas en beneficio de la familia de Ciudad Real y para que repercuta también en la creación de empleo y en riqueza en la ciudad. El portavoz municipal ha recordado que el proyecto ha contado con el visto bueno del Consejo de Ciudad, un foro de participación en el que el Partido Socialista votó en contra y que no contó con la asistencia de Izquierda Unida. Pedro Martín ha criticado la forma de entender la participación ciudadana que tienen los grupos de oposición. Pero lo más triste de que no hayan participado, allí salió por mayoría a aprobar estas ordenanzas, estas ordenanzas fiscales en este nuevo Consejo de Ciudad, pero lo más triste es que tanto el Partido Socialista, Izquierda Unida que no sabemos lo que pensará, pero voten en contra de una ordenanza fiscal que lo que representan es una bajada de impuestos. Martín ha explicado con detalle las rebajas superiores al 1% que se establecen en algunas de las tasas e impuestos municipales como en la utilización de las instalaciones deportivas o en las licencias de apertura de negocios. Además, ha valorado la crítica del Partido Socialista en cuanto al recibo de la basura. Puesto que el servicio se presta a través del consorcio de RSU, ha dicho, le ha pedido al PSOE que traslade allí sus quejas o que estudien la posibilidad de otra solución. Es cierto que el servicio de basuras no es lo más rentable que pudiera ser y le propongo que, al igual que en Puerto Llano, lo está haciendo una empresa privada la gestión de los residuos. Aquí podríamos intentar ver si lo podría hacer propiamente el Ayuntamiento de Ciudad Real y que fuera una mejora para los vecinos de Ciudad Real. Una mejora en cuanto a servicio y una mejora en una rebaja de las tasas. ¡Gracias!